Padre Todopoderoso Ayúdame Padre Señor Jesucristo Y en la Paiquay Churikimcani Acloschai Kimcani Dios Jesucristo Poderos Pruebas Me diste sueño Me diste sueño Me diste sueño Toma 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 Pueva a ver, en este sueño, tú, tú más tú, te voy a caminar con ti, te quiero. Pueva a ver, tú más tú, te voy a caminar con ti, te quiero. Pueva a ver, tú más tú, te voy a caminar con ti, 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 te voy a caminar Caminar por ti, yo te quiero Señor me puse, aquí tengo que perder Señor me puse, aquí tengo que perder Tú, tú me puse, caminar por ti, yo te quiero Tú, tú me puse, caminar por ti, yo te quiero Y a su nombre, y a su nombre Paloma de iglesia, Paloma de papá El Señor está aquí Oh Dios, Aleluya Y papá, momentos de pruebas Momentos de luchas, siempre nos pertenece Prueba el pecado, me despece yo Prueba el pecado, me despece yo Tú, tú me puse, caminar por ti, yo te quiero Tú, tú me puse, caminar por ti, yo te quiero Tú, tú me puse, caminar por ti, yo te quiero Tú, tú me puse, caminar por ti, yo te quiero Tú, tú me puse, caminar por ti, yo te quiero Aleluya 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 Sané el día, sané el día, sané el día, sané el día De tu vida, te compadió A la iglesia, búsquelo a Dios Cuántos corazones heridos y en esta noche está aquí Yo soy de amor, de ser más grande Yo soy de amor, de ser más grande Cada día, sané el día, sané el día Cada día, sané el día Corte señor, cuártelo Corte señor, cuártelo Cuártelo, no está para mí Voy a perder el salto para mí Yo soy de amor, estoy buscando Yo soy de amor, estoy grabando Se me envió, me va a ganar mi cola Se me envió, me va a ganar mi cola Y a su nombre, y a su nombre Habla de la iglesia Solo Dios nos puede salvarnos Solo Dios nos puede curar las heridas, aleluya Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Yo soy de amor, estoy grabando Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Yo soy de amor, estoy grabando Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Yo soy de amor, estoy grabando Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Yo soy de amor, estoy grabando Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! Para entregar sus ojos Para entregar sus ojos Para el mule Para sus ojos ¡Ay a ti! ¡Ay a ti! ¡Ay! ¡Ay a ti! ¡Ay a mi! Papá, gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gloria a Jesús! ¡Santo eres papá! ¡Santo eres Señor! ¡Santo, santo, santo eres papá! ¡Poderoso Señor! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Bendito eres Señor! ¡Ay, poder! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Ay, poder! ¡Aleluya! ¡Diablo te alabo, papá! ¡Diablo te alabo, Señor! ¡Diablo te alabo, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Santo! ¡Maravilloso papá! ¡Le damos gracias, Padre! ¡Le damos gracias, Señor! ¡Poderoso papá! ¡Bendito eres Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Esta noche, papá Dios mío! ¡A todos los obstáculos! ¡A te adoraron para Jesús! ¡Y chavos! ¡Fuera todo demoniosos! ¡Nombre de Jesús! ¡Hay poder! ¡Aleluya! ¡Oh, Santo! ¡Santo! 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 ¡Poderoso papá! ¡Poderoso Señor! ¡Sigo orando hermano! ¡Sigo orando! ¡Aleluya! ¡Sigo orando! ¡Aleluya! ¡Hay poder! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Santo eres Señor! ¡Poderoso eres Señor! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Papá! ¡Que divina! ¡Santo! ¡Maravilloso papá! ¡Dios, gracias, mamá! te doy gracias Señor de su santo oh Jehová Dios de los ejércitos te doy gracias papá esta noche, este momento papá, Dios altísimo Señor poderoso papá gracias de ti mi Dios, gracias Dios todo gracias Dios papito lindo gracias Dios todo poderoso perdóname papá perdóname a tus hijos perdóname a tu pueblo santo papá, el recetador alimenta ayuda papá a tus hijos papá en nombre de Jesucristo papá y te necesito papá da mi fortaleza papá tu mismo Señor ayuda mi hielo papá para tu cumbre, tu gloria hay poder en nombre de Jesús hay poderes sangre de Jesús aleluya, pechuga santo para Dios, papá poder de Dios, poder del alto Padre santo en nombre de Jesucristo y en nombre de Jesucristo y en nombre de Jesucristo papá hoy comiendo a tus manos papá pueblo santo a tus hijos papá y esta noche papá a tus hijos y a tus hijos y a tu hijos